Líderes de la Comuna 3 de Barranca Bermeja que llevaban 24 horas llevando a cabo el bloqueo en el sector de obras públicas tras el trágico accidente ocurrido este miércoles en Paso Nivel y que cobró la vida de una menor mostraron su satisfacción al lograr llegar a acuerdos con la administración distrital. Se tomaron varias alternativas, donde fueron unas que solamente transitaran de noche pero llevado al caso no se cumple, ¿por qué? porque si él va a sacar un decreto o va a sacar una restricción donde no se vaya a cumplir y tenemos que volver otra vez a las vías, de hecho no es lo adecuado entonces se tomó una cómoda mientras vemos la otra alternativa de la vía para nosotros lo principalmente es la alternativa de la vía, que sí o sí se tiene que hacer. Señalan estar tranquilos con las decisiones tomadas y esperan que el punto principal del pliego de peticiones se cumpla próximamente, el cual es terminar los 4 kilómetros que hacen falta para terminar la vía Yuma y así evitar que vehículos de carga pesada transiten por la ciudad. Bueno realmente llegamos a unos acuerdos donde verdaderamente toca hacerle seguimientos y el compromiso fue lo de la vía Yuma, o sea terminar la vía Yuma, ya se va a hacer eso pero entonces hay compromisos por parte de Ecopetrol y de diferentes entidades que sí se va a hacer pero también tiene su pro y su contra porque hay muchos asentamientos en el transcurso de la vía así claro quedó en el acto estipulado que el día 30 ya quedaría en vigencia ya en vigencia para que las mulas transitaran con ese decreto pero también van a haber unos apoyos, unos apoyos tanto por tránsito no que se pongan a parar el transeúnte, las motos ni nada de eso sino que verdaderamente haya una regulación del tráfico pesado. Agradecen este espacio donde pudieron ser escuchados y esperan que se cumpla lo pactado. Quedamos contentos e hicimos muchos aportes de nuestra comunidad el alcalde nos escuchó muy formalmente, muy gentilmente y valió la pena, valió la pena este acercamiento creo que esa es la hoja de ruta de todo mandatario primordialmente escuchar a las comunidades porque es que cuando el mandatario o los gobernantes no escuchan las comunidades pasa lo que estaba pasando pero cuando escuchan a las comunidades y hacen o digo atento a las peticiones de las comunidades hay solución. Los líderes sociales y comunales aseguran que no ser cumplido lo que se acordó en la reunión y quedó plasmado en el acta volverían a tomar las vías de hecho.